Comisario Ejidal ya está tomando cartas en el asunto y dijo que se interpondrá una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por supuesto tráfico de influencias con respecto al caso del CEDRAL. Sobre esto abundó el comisariado Ejidal, Gabriel Yamchan. Les voy a ser honesto, a veces se ven cosas, yo me he enterado de que hay un video, yo no lo he visto, no sé quién lo haya subido, sé que hay documentos que están circulando en redes sociales. Yo quiero ser claro, el día que supuestamente se les notificó a Ejido Villa Cozumel, la Casa Ejidal se encontraba cerrada. Obviamente el hecho de que haya un medio de comunicación o personas que estén grabando para subir todo esto a las redes sociales no significa que se estén cumpliendo con las formalidades del debido proceso. Entonces, esto lo puedo yo asegurar, porque obviamente no solamente soy el presidente de la Confederación Nacional Campesina o del presidente del comisario Ejidal, sino tengo una formación de abogado y desde luego que yo sé que las notificaciones tienen que seguir los procedimientos que establecen las leyes respectivas. ¿Esto qué significa? Si la persona interesada no se encontraba, debió haberse dejado un citatorio, debió haberse requerido, o sea, conmigo no entendieron ninguna diligencia, no existe una situación de esta naturaleza. De igual manera habló sobre el video que circula en redes sociales donde personal del INAH deja un documento en las puertas de la Casa Ejidal. Por ese motivo yo no sé qué es lo que está ocurriendo, pero sí me queda claro de que al parecer, y lo digo de esta forma porque serán las autoridades competentes quienes se encarguen de llevar a cabo la investigación correspondiente en torno al tema. El ejido Villa Cozumel lo hemos manejado, es un órgano propietario de sus bienes, de sus tierras, con autonomía propia para organizar su economía. Entiendo perfectamente bien el tema del INAH, entiendo perfectamente bien lo que establece la Ley de Monumentos Históricos, porque nos hemos dado la tarea de leer, de estudiar y de establecer perfectamente bien que existen mecanismos que tienden a salvaguardar diferentes garantías individuales, como es la garantía de audiencia, la garantía de seguridad jurídica, el debido proceso. Y para mí, en este momento, el INAH no ha iniciado, o cuando menos yo no tengo conocimiento de que exista un procedimiento donde se haya sujetado al ejido a llevar a cabo acciones distintas a las que le marca el reglamento o prohibiciones. Estoy enterado de que hay un video que está circulando. Yo quiero comentar lo siguiente. La gente que fue en la tarde, en la noche, a tratar de verificar el encendido de luces, no encontró ningún documento. Pero curiosamente en las redes sociales hay documentos que están circulando. Uno de ellos lo circula José Audencio Angulo, que es uno de los ejidatarios vividores a los que hemos denunciado, que trató de quedarse con 117 hectáreas de elegido cuando su derecho agrario para únicamente 10. Y obviamente veo que está circulando él un oficio. O sea, es más, yo ni siquiera lo he visto. No sé si se trate de ese mismo oficio. La pregunta, en el caso que yo estoy manejando, y eso lo digo abiertamente, los medios de comunicación en este momento estaban más enterados del procedimiento que el INAH estaba haciendo, que el propio interesado, en este caso elegido, no ha recibido desde el punto de vista jurídico una notificación que cumpla con formalidades especiales, como establece la ley de procedimientos administrativos. Y creo que ahí es donde tendríamos que empezar a trabajar. Además de que señaló que serán las autoridades competentes quienes tomen cartas en el asunto, puesto que hay un documento firmado por todo el comité ejidal que será entregado en breve. El ejido mantiene esa postura. Estamos consensando con los abogados para efecto de establecer si presentaremos la denuncia penal por un abuso de autoridad, por tráfico de influencias de lo que se esté manejando. Y esto lo digo de esta forma. Nosotros, perdón, si me permites, nosotros hemos ya elaborado la denuncia que estaremos presentando precisamente ahorita que llegaron ustedes. Estábamos trabajando. En este momento tengo abierto el portal de quejas en línea de lo que es, obviamente, la página oficial de la Secretaría de la Función Pública. Y este escrito de quejas directamente se lo estamos encaminando en primer término a Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública en la Ciudad de México. Le estamos entregando esto también al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Estamos entregando, estaremos enviando en línea en este momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con residencia en Washington District en Estados Unidos. Estamos también, estaremos esto integrándolo a un correo que ya tenemos de la presidencia de atención a grupos vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efecto de que se abra una investigación en torno a esta funcionaria. También al senador Manuel Cota Jiménez, que es senador de la República, en el Congreso de la Unión y precisamente manado de la Confederación Nacional Campesina y a la propia presidencia de la Confederación Nacional Campesina para que de alguna manera los jurídicos y la gente que tenga más conocimiento nos puedan dar. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.